Sí, yo llegué a la institución en el ciclo electivo siguiente, es decir, fueron unos meses, esto fue en julio, y en febrero yo estaba trabajando acá en la institución, y me encontré con una comunidad muy conmovida. En ese momento se hacían muchas misas, se hacían marchas, recuerdo participar con los estudiantes en Semana Santa, bueno, ocasiones especiales de esas pasadas por la casa de Fernanda también, a su madre, estando muy en contacto con la parroquia, con la escuela, fue una... estaba conmovida. ¿Y cómo se manejaban ustedes en ese momento con los chicos que me imagino eran los compañeros de Fernanda y que de un día para el otro se encontraron con que ella ya no estaba, con que ella ya no venía a la institución, con todo lo que se hablaba, con toda la repercusión que hubo a nivel nacional? Claro, la contención también siempre estuvo, así como estuvo el contacto con la familia, uno trata en estas circunstancias de atender al grupo, al grupo de estudiantes, a las familias, otras familias que se acercan. Los compañeros estaban muy unidos en ese momento, como te digo, recuerdo esas marchas que se hacían desde acá, saliendo de la parroquia. ¿Estaban impactados los chicos? Yo no sé si hoy viéndolo, 20 años después, si en ese momento habrán tomado conciencia de la situación. Un impacto sí, porque fue algo bien pensado, una comunidad tan pequeña, más allá de la escuela, hablando de la localidad de San Benito. Y yo creo que estuvo mucho tiempo la sensación, la esperanza, de que sea algo más sencillo, de que vuelva, de que aparezca. ¿Nunca se perdió la esperanza? No, yo creo que hoy en día, también hoy hablábamos a la mañana, bien temprano, cuando hicimos la oración con los estudiantes, y uno dice que mira el pasado no para quedarse en la angustia o en el dolor, sino para uno proyecta el presente y el futuro, ¿no? Y nosotros queremos tener una mirada de fe sobre los acontecimientos, y bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias. Gracias. Gracias.